¿Qué es la Malvinas? Creemos que parte de la pelea por la soberanía tiene que ver también con el conocimiento sobre Malvinas. Y ahí hay varios temas, fundamentalmente tres. Hay todavía mucho histórico por investigar, mucho histórico por lo que trabajar, cómo fue que usurpó Reino Unido en 1833 estas islas, y hay que discutir y debatir fundamentalmente sobre los argumentos históricos y jurídicos que tenemos en este sentido. Hay un segundo tema que para nosotros es muy importante, que las Malvinas, las Georgias y las Ángeles del Sur forman parte de la plataforma continental argentina y del Atlántico Sur. La Presidenta ha lanzado hace pocos meses un programa muy importante, un programa que abarca todo el Atlántico Sur y que se llama Pampa Azul, y que implica que estemos investigando temas como la biodiversidad, las nuevas formas de energía, los recursos hidrocarburíferos, recursos hictícolas, y toda la vinculación que hay entre las Malvinas y la Antártida, y todo lo que implica esto para el crecimiento, para el desarrollo y para el potencial riqueza de los argentinos. Y hay un tercer tema que nos parece muy importante, que es el tema de las relaciones internacionales. Argentina ha logrado durante estos últimos años, no solo el apoyo histórico que teníamos de las Naciones Unidas, sino que muchos grupos como el UNASUR, el MERCOSUR, la CELAC, el G77 más China, pero también la cumbre africana y la cumbre de los países árabes que apoyan la causa Malvinas. Entonces también hay una tercera línea de investigación que tiene que ver con las relaciones internacionales. La idea es que, bueno, pelear por la soberanía en Malvinas, generar las condiciones para que Argentina recupere ese ejercicio próximamente, tiene que ver también con que ampliemos nuestro conocimiento y que nuestros investigadores puedan articularse en redes y seguir trabajando sobre este tema. Celebro totalmente esta convocatoria que hace la CELACERIA de Malvinas de Relaciones Exteriores porque entendemos, y nosotros así lo hacemos desde la CELACERIA de Ambiente, que necesitamos bases de conocimiento sobre la flora, la fauna, marina, de todos los recursos naturales y bienes naturales de las Islas Malvinas. Y esta convocatoria es una convocatoria a los investigadores, a las universidades públicas, privadas, para que comiencen a trabajar en la investigación de toda la riqueza que tiene las Islas Malvinas y su mar que lo rodea. Y yo creo que esto hace a la soberanía nuestra, entiendo de que Malvinas temporariamente está todavía en manos de un poder imperial, pero nuestra reivindicación es legítima, de ahí que todo el apoyo que tenemos de Naciones Unidas para que se dialogue con el Reino Unido, para que nos la restituyan. Y yo creo que conocer todos los bienes naturales, los recursos naturales, a través de un trabajo científico nos va a fortalecer en esta lucha por recuperar nuestra tierra.